Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su portal místico de la brujería, la magia negra, la hechicería, la santería. Yo, Mario Mosquera, soy el mejor y el único brujo a nivel mundial, oíganlo bien, a nivel mundial, que hace trabajos reales, en altares reales, con magia negra, vudú, macumba, entierros en el cementerio, mi santísima muerte y el negro Felipe. Hoy me voy a disponer a realizar un trabajo de amarre de amor para una persona que me contactó en Estados Unidos para que le realizara un trabajo a distancia. Hoy lo voy a completar. Ya nos pusimos en contacto por WhatsApp, me dio toda la información, y hoy voy a realizarlo y quería compartir con ustedes este pequeño video para que vean cómo lo hago. Les voy a mostrar todo lo que tengo aquí, en este pequeño altar, pero con mucha efectividad. Tengo la vela de la pareja, para que, para que, para que la llama del amor avive, para que crezca y fluya mejor. Las velas en este caso son de color rojo, el rojo significa amor, el rojo es de amor. Tengo la vela de la pareja, para que, cuando ya tenga las fotos conjuradas en los muñecos vudú, van a ir directamente al velón de la pareja. Lo ponemos amarrado con una cinta roja, dándole tres vueltas alrededor de la vela. Las vamos a encender. Esta vela se demora aproximadamente nueve horas en consumirse por completo. Al consumirse, también se va a quemar la foto y se va a fusionar con su cera. Al derretirse, se va a fusionar con la foto. Así, la pareja va a quedar amarrada de por vida. Acá, tengo el velón hindú, que es el de doblego, porque a este hombre hay que doblegarlo, ¿sí? A este hombre hay que doblegarlo para que llegue a los pies de esta mujer. También el proceso va conjurado con mi santísima muerte. Acá, tengo mis dos muñecos de mi santísima muerte conjurados previamente para poder realizar el trabajo. Así que voy a iniciar parte de él para que vean cómo es el proceso, para que vean cómo trabaja un brujo real. Un brujo que de verdad conoce lo que es la magia, conoce lo que son los problemas de pareja, que conoce las necesidades que usted está pasando, los problemas que tiene. Esa falta de comunicación, de pronto esa falta de que le demuestren amor, de que siente algo por usted, de que de verdad quiere estar con usted. Porque hay personas que, por mucho que vivan juntas, en realidad no se comprenden y no se aman como deberían. Pero para eso estoy yo, para eso está Mario Mosquera, el brujo que todo lo puede. El brujo que sí da resultados efectivos, garantizados, donde otros dejan ilusiones, yo doy resultados. Recuerden que esto se debe hacer con calma. No se debe apresurar el proceso, no se debe apresurar el ritual. Debe ser algo con calma, bien hecho. Para que así se puedan ver los resultados, de una manera más efectiva, de una manera más rápida. Este proceso lo realizo por varias noches seguidas. Bueno, esta vela, a pesar de que la he intentado prender varias veces. Seguramente hay un trabajo en ellos, porque miren que fue la primera vela que yo intenté encender. Fue la primera vela que quise encender, pero siempre se me apaga. Debe haber algún trabajo en ellos, en ese hombre. Pero no importa, igual yo les hago una limpieza. Vamos a prender esta velita, para que nos purifique nuestro altar. Esta vela es la que nos purifica todo. Siempre va a haber una vela encendida, para que al consumir se nos purifica el trabajo. Vamos a encender la llama del amor, el fuego. Y ahora nuestro pentagrama se encenderá para entrar en el ritual. Bueno amigos, debemos tomar los dos muñecos voodoo, ponerlos en la mitad, en la mitad de nuestro pentagrama. Asignarles de a un muñeco, de nuestra santísima muerte. La parte de las fotografías no la debo mostrar, por, como le digo ya, respeto a mis clientes. Por, obviamente, guardar su identidad. Vamos a purificar un poco el escenario del altar. Se debe purificar con cada una de las velas. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Se pone al medio de los dos. Recuerden, la persona en rojo, que es la del amor, es la que queremos amarrar a la otra persona. Así que acá debemos poner la fotografía de esa persona que queremos amarrar. Y en el muñeco negro, que en ese muñeco va a ser un color neutro, va a ser quien va a estar recibiendo el amor de la otra persona. La otra persona va a estar encima, sometida, amarrada, ligada a ese hombre o a esa mujer que está ahí debajo. Como les he dicho, estos trabajos no se pueden apresurar mucho. Debemos también, no sé si ya les había mostrado, no sé si se vea muy bien, de tener tierra de cementerio. Esta tierra de cementerio no se puede escoger de cualquier tumba o de cualquier parte. No es llegar y abrir la puerta de un cementerio y coger un poquito de tierra allá. O sea, cada frasco o fracción o poquito de tierra que se trae, debe ir especialmente para esa persona a la que le vamos a trabajar. En este caso, bueno, no voy a decir nombres, no debo decir nombres, pero supongamos que la persona a la que vamos a amarrar se llama Andrea. Andrea, a esa mujer, Andrea, debemos nosotros ir al cementerio. Eso es algo que, como ya les he dicho, nadie puede hacer, cualquier persona no puede hacer el trabajo, cualquier persona no puede hacer brujería. Es un proceso en el que lleva tiempo, lleva técnica a aprender. Uno debe entrar al cementerio, hacer un par de oraciones para invocar espíritus y uno en su interior siente cuando los espíritus lo llaman. Como uno sabe que la señora es Andrea, siempre se va a comunicar un espíritu con el nombre de ella. Y siempre también es una persona que ha muerto recientemente. Cuando ya uno detecta en qué lado está ese espíritu de esa persona que también se llama Andrea, vamos hasta la tumba de ella, hacemos otra oración para pedir permiso y poder extraer ese poquito de tierra, el cual vamos a necesitar aquí en el ritual. Bueno amigos, como ya lo notaron, nuestra vela inicial se nos sigue apagando. Es señal de que hay que hacer una purificación a todo lo que es la relación de la pareja. Una purificación a lo que es su esencia interna puede hacer que alguien en el pasado les quiso hacer daño y de pronto les mandó a hacer un trabajo de brujería. Pero no importa porque igual yo no les cobro nunca además a mis clientes. No, es que encontré un amarre anterior, encontré un hechizo, les hicieron maleficio, entonces hay que cobrar más dinero. No, porque cuando yo hago esto los detecto y ahí es cuando les hago la limpia. Bueno amigos, voy a hacer una pequeña pausa ya que debo hacer una oración que no debe quedar en cámara antes de comenzar ya con el trabajo inicial. Esa oración es para ritualizar los muñecos de mi santísima muerte con los muñecos vudú para como quien dice enlazarlos a la persona, pero no lo voy a hacer en cámara. Bueno amigos, ya realicé lo que es la parte del enlace de los muñecos. Como ya les había dicho, es una oración que no la podía mostrar en cámara, así que tuve que pausar el video para no mostrar ni decir la pequeña oración ahí. Amigos, aprovecho este instante para exhortarlos a que me contacten, que me busquen, que vean de qué se trata esto, que vean de que soy una persona real. Pueden ver acá en mi canal o en Facebook, en redes sociales, donde quieran ver los trabajos que yo hago, ver que yo sí trabajo con la verdadera brujería, que yo sí trabajo verdadera magia negra. Cualquier persona puede prender una vela, cualquier persona puede crear un muñeco, pero no cualquier persona le dará los resultados que yo le doy. No cualquier persona puede hacer trabajos como los que yo hago. No cualquier persona le puede ayudar a distancia. No importa si usted está en otro país porque me puede escribir a mi Telegram, lo voy a dejar acá abajo, Telegram y WhatsApp, a cualquiera de mis dos números me pueden escribir. A cualquier hora del día, estoy disponible a cualquier hora del día para que me contacten, se comuniquen, me pregunten, me digan qué necesitan, qué quieren, cuál es el problema que tienen. Mis trabajos los puedo hacer a distancia. Los resultados que doy son garantizados al 100%. Bueno amigos, voy a continuar con el trabajo. Aquí les quería dejar este pequeño video de qué era lo que iba a realizar esta noche. Así que nos vemos en un próximo video. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.